Con el motivo de analizar toda la problemática de la cría, incluyendo lo que es un seminario de diagnóstico de gestación, con los números de lo que son los porcentajes de procreo de este año, un seminario de actualización técnica y también una discusión sobre la visión de la cría en el país a través de distintos actores. De alguna manera creo que en particular el tema de cría marca la importancia del tema, un poco lo que ha sido la asistencia de público a este evento, donde no solo han asistido técnicos, sino también una fuerte presencia de productores muy interesados en el tema de distintas zonas del país. Este tipo de eventos creo que fortalece los vínculos institucionales con los distintos actores en el medio, en particular lo que son los consejos asesores regionales, los grupos de trabajo ganaderos de la región este del país. Y en ese mismo marco hemos tenido contacto con representantes de la Federación Rural, que están también muy inquietos en cuanto a lo que es acercarse a estas instituciones, en cuanto a establecer los vínculos más estrechos en cuanto a lo que es difusión y canales de comunicación. Así que de ese punto de vista creo que también se refuerza la presencia de Iña en la zona, particularmente en el tema ganadero, que sin duda reviste una importancia mayor en este momento y una necesidad de fortalecer esos vínculos.